De tu boca sale aliento para un tiempo como este y situaciones del presente, momentos de reflexión con el evangelista internacional Julio Delgado, Julio Delgado. Que trae vida a mis huesos. Que al concluir mi devocional personal durante este día, analizaba la manera en como Dios crea las antesalas de las transiciones para llevarnos al destino planificado por Él. En mi trayectoria ministerial, he tenido que reconocer que no es un camino aburrido ni tedioso si lo visualizamos desde la perspectiva espiritual. Es uno lleno de sorpresas en ocasiones agradables y en otras menos agradables, a fin de dar forma a áreas de nuestra vida que necesitan ser modificadas. En fin, significa que una parte de la historia de nuestra vida ha terminado y una nueva está a punto de comenzar. Son el espacio entre el lugar donde se pone a prueba la fe y el miedo lucha por infiltrarse. Son una tierra temporal de nadie por la que tenemos que caminar para crecer. Mientras la recorremos, es difícil ver lo que vendrá después. El territorio es tan desconocido para nosotros que ponemos nuestra atención y nos enfocamos en la transición más que en el lugar al que nos estamos trasladando. Por tanto, cuestionamos la providencia de Dios en nuestra situación durante estos tiempos. Recuerdo que una de las primeras lesiones que aprendí trabajando con niños cuando era líder recreativo fue con las transiciones. Los niños odiaban las transiciones tanto como los adultos. Aprendí que si les decía que íbamos a hacer un cambio de actividades en unos minutos, les daría tiempo para terminar lo que estaban haciendo y prepararse mentalmente para lo que vendrá después. Mientras pensaba en todo eso, comencé a pensar cuán diferente fuera todo si Dios nos diera las advertencias sobre las transiciones que se avecinan en nuestras vidas y el por qué detrás de ellas. Mientras oraba al respecto, Dios me recordó cuántas veces Jesús les dijo a los discípulos lo que iba a pasar en Jerusalén y por qué. Pero nunca escucharon con detenimiento las palabras sobre eso y se sorprendieron en el huerto de Getsemaní. Entraron en un tiempo de transición entre tener a Jesús caminando con ellos diariamente y tener al Espíritu Santo viniendo como su guía. Como nosotros estaban confundidos, asustados y se preguntaban dónde estaba Dios en la transición. Dios nos habla a cada uno de nosotros a diario. Él dice cosas que ignoramos o no queremos escuchar. Así que bloqueamos. Usamos nuestra audición selectiva cuando habla de cosas que nos asustan. Los discípulos oyeron a Jesús contarles sobre la transición, pero no escucharon. Incluso cuando sabemos que se avecina una transición, sigue siendo natural el tener miedo. Tenemos miedos a los cambios. Los últimos años me han enseñado que el cambio es necesario para el crecimiento. Cuando luchamos contra eso, luchamos por crecer. Luchamos contra el futuro que Dios tiene para nosotros y luchamos contra la voluntad de Dios. Nuestros tiempos de transición nos ayudan a prepararnos para el cambio. Hacen crecer nuestra fe y confianza en el plan de Dios para nuestra vida. Es algo que solo podemos ver cuando nos tomamos el tiempo para mirar atrás. Imagínense si Pedro y los demás se hubieran quedado encerrados en sus casas y nunca hubieran ido al aposento alto. De las 500 personas a las que Jesús dijo que fueran y esperaran, solo 120 pasaron la transición. Fueron lo suficientemente duros para aguantar y confiar en que Dios tenía algo más grande al otro lado de la transición. Como hizo por ello, así hace también por ti y por mí. Hombre de Dios que me escuchas y mujer de Dios que analizas esta reflexión. El Señor tiene algo más grande para ti al otro lado de este tiempo de transición. Puede que tarde más de lo esperado, pero espera. La recompensa valdrá la pena. El crecimiento que experimentarás será como ningún otro momento de tu vida. Si deseas contactarnos, es muy fácil comunicarte con el evangelista internacional Julio Delgado para tus eventos, campañas, conferencias o consejería, llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org Gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida.